Hola y bienvenidos fans de LeviGames Mierda Soy Leviato y estamos aquí en Final Fantasy 8 Continuando Justo donde lo dejamos después de haber Derrotado a Al robot Al robotazo este Hay que repararlo, van a repararlo, en serio? Quieren repararlo? Es un problema Bueno, justo acá vamos a Abusar de GFs Sin ningún tipo de De problema Antes de que reparen Sin verdad pueden repararlo al robot Vale, pues nada, simplemente era Abusar un poco de los GF Y ya está Han matado a Irving porque No tenía puesto el comando GF, entonces Le han... A ver un momento Vale, espero no hacer Sonido muy alto Y yo creo que con estos dos Deberíamos reventarles, así que vamos a poner esto así Para pasar un poco Más rápido, he puesto 10 minutos sin querer A lo mejor me muero, solo por eso Ya está Abusar Armas junio me ha dado Hay que irse, no? O que? Por donde? Ah Vale, espera Espera, 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 espera Paciencia, paciencia Que ha sido muy frenético esto Porque quería empezar el siguiente episodio Ya en el combate este Parece que no es escapatoria Ahora queda todo en manos de Squall y los demás ¿Se ocuparán del festival estudiantil? Squall seguro que no Es el fin De modo que así terminará mi vida Pensaba que sería algo mucho más dramático Squall no confiaba en mí Por eso me ha puesto en este equipo ¿Qué dices? ¿No ves que al elegirnos Squall no se ha demostrado su confianza? Sin duda ha sido así Seguro, seguro Ha pensado que podríamos hacerlo Por eso no se ha elegido en el mar a este equipo No es así, Squall No han muerto, ¿verdad? Me sobraba tiempo ¡Pero bueno! Estarán vivos No pueden ser que han muerto ¡Yupi! ¡El jardín se ha salvado! Bravo por selfie y su equipo Pero quién sabe Puede que los misiles aún estén en camino Hay que avisar enseguida al director El director era un chungo, ¿eh? Vale, lo primero Relevo De Squall A ella De Cel A Kistis Y De Rinoa A Irving Esto hay que hacerlo siempre Que si no Nos comemos un cagarro Bueno, le estamos curando Así que muerto no está A ver un momento Que lea el Armas de Junio Carne de Mascota Vendría que cambiar el nombre al perro ¿En serio? Armas Marzo Armas Abril Armas Junio El Curtis Kiat El nuevo modelo de sable Pistola De aficionados Sable traidor Caparazón Y tornillo Como siempre Esto tiene como poco sentido Porque No sé Pero ya no podría hacerme Ni un solo arma nueva ¡Vamos! ¡Rápido! ¿Qué pasa? ¿Ha comenzado la evacuación? Encontrad el director Y eliminadlo Si es necesario Perdón ¡A por el director! ¿Eliminar al director? ¡A por el director! Ahí están Y dicen No Chico, pregúntale ¿Por qué quiere eliminarlo? Cura Se terminó Aunque el sanador era escual Pero bueno No dice nada Nadie estos Corren como pollos No puedes hablar con ellos No al parecer ¿Qué está pasando? ¿De qué lado estáis? ¿Cómo? Respóndeme ¿Con quién estáis? ¿Con el amo o con el director? ¿De qué habla? ¿Juráis fielidad al amo nor? No sé Supongo Que sí Por el momento No entiendo nada ¿Puede explicarme qué pasa? Soy el que hace las preguntas Vosotros solo tenéis que obedecer ¿Qué es esa actitud desafiante? Estás de parte del director ¿Verdad? ¡Ojo! ¡Madre mía! ¿En serio? Tío, ¿qué sé? Ah, pero si soy bichos Bueno Son bichos Eso de ahí ¡Norg es el único amo Del jardín! Uy, se va Está muy gamberra O sea, el muy gamberro ¿A los tres? ¿En serio? Jurín Y luego la rana era el problema, ¿eh? Ese tendría que haber un botón Para hacer esto rápido Pero bueno Vale, fuera Tampoco tendrán mucha vía estos Por el silencio Te da la araña Vale Es que no me gusta hacer lo de Bueno, es que es más fácil Cambiarlo todo el rato, tío Porque no me gusta caminar Y hablar en En velocidad por tres Pero luchar, sí ¡Oh! ¡Los partidarios! ¡Squad! ¡Los partidarios de Nambo Han liberado Los monstruos de la zona de entrenamiento Están por todas partes Estén cuidados! Vaya, a partir de ahora combates, ¿verdad? ¡Eh! Y vosotros seréis los Compañeros de Seifer ¡Oh! ¡Ya habéis vuelto! ¿Qué está pasando? No lo sé Estos tíos hablaban de Estos tíos hablaban de Capturar los Zip Hay lucha Hay lucha Entre la gente del director Los que están con el amo Problemas de causa desconocida ¡Qué vergüenza Para el comité disciplinario! Cuando lo pienso Me da algo, compadre ¿Por qué atacan a los Zip? Y el director está bien Nosotros no sabemos nada de nada Tenemos algo urgente Que comunicarle al director Estamos en peligro Puede que caigan misiles ¿Qué? Me largo de aquí cuanto antes En la espinilla ¡Ay! Digo, tenemos que salir Todo de aquí cuando antes Hay que avisar a todo el mundo No es momento para pelear Nosotros buscaremos al director Precaución Están luchando a muerte Por todo el jardín Cuidado con la gente del amo Hey, tíos ¿Vosotros con quién? ¿Estáis con el director? Ninguno de los dos Nosotros estamos con Seifer Seifer Pero Seifer está con Edea Pero Seifer está con la bruja Ya lo sabrán Efectivamente Hay que buscar al director Puede estar en cualquier lado, ¿no? Me encanta que todo el mundo Corra como pollo sin cabeza Vosotros buscad bien Por todo este nivel Creo que el director Está en esta planta Vaya, gracias Por tu aportación Si lo sabes Si lo sabes Porque es de los buenos O sea, no todo el mundo Va con ese amo Parece que el director Cuenta con guerreros Muy buenos No habéis sacado Ningún arma Esto no puede seguir así Llamad a los monstruos ¿What? Voy a ayudarlos Ayudémoslos Bueno, pues ahí me fío El director No me puedo fiar De alguien De un amo Que ha sacado Ha liberado monstruos ¿Sabes? Uno de esos ya lo hemos visto O sea, no tiene mucha vida ¡Más Seeds! Bueno, me suena Haber visto un bicho de esos Hay una habilidad Si subes el nivel de Diablo Una de las que puedo aprender Es que aparezcan La mitad de combate Lo cual me parece Una absurda maravilla Pero no hace como Desacreditar el concepto De este videojuego O sea, dejan de hacer Combates aleatorios Pero bueno Cuando había 10 de bicho Vale Como al final Los niveles no... Mira, vale A que sal A menos soy más rápido ahora Vaya ¿Puedes levantarte? ¿Por qué me ayudas? Soy el bando del amo ¿Pero qué dices? No me importa de qué bando eres Lo que me importa son tus heridas ¿Tú es cuál? No te quedes ahí parado Sin hacer nada ¿El bando del amo Y el bando del director? ¡Paparruchas! ¿Buscas al director? No, está aquí ¿Sabe dónde? Quizás Sue lo sepa Aunque tampoco sé dónde está ella ¿Para qué buscáis al director? Tenemos que hablar con él Es posible que ahora mismo Se dirijan misiles hacia aquí Usted también debería salir de aquí ¿Qué dices? Más razón para que me quede Si me voy ¿Quién atenderá a los heridos? Eh... Vale Era quezal, ¿no? Que he aprendido Sí Vale, podemos poner Enlace elemental por dos Enlace ataque O el ataque elemental Dos, ¿ves? Dos a la defensa Eso está bien Vamos a subir eso Vale ¿Y quién ha dicho Que vayamos con Sue? ¿Quién es Sue? No sé quién es Sue ¿Pero bueno? ¿En serio? Bueno, esto es una mierda ¿Eso son los que se pegaba Laguna? Pero si no Os pegaba Tiene que tocar Que es greater Tiene que ir No sé O me Si Que él Óy maybe Que la Esa Spotify Có Y ¿Como El personaje Ahora me dan objetos Ey, es cual ¿Quién eres? Vamos, hombre, no te acuerdas De mí, aprobamos juntos el examen de SID No me acordaba Vaya, aunque de ti no me extraña Joder Ya lo siento Es cual es super emo De momento es el personaje Final Fantasy más emo Que no me adelantes, que no me adelantes Que no me adelantes, chiquilla Que me adelanta, mira, que me gana, que va a llegar antes Pero bueno, que ha llegado antes Y ya no está Madre de Dios Cuanto bicho Solo apretó un botón Pero bueno No, el kamikaze, no, hombre, no No, el kamikaze, no, hombre, no Qué gambirro Bueno, vale Ah, está envenenado Ah, ya está Vamos a ir en velocidad Necesitamos refuerzos ¿Con qué eres partido del director? Joder, yo ya lo sé Tendría haber dicho que soy de gamo ¡Ataque! Au, me ha hecho un drenaje ¿Tengo hielo con alguien? Sí Eh... Tú no tienes Ah, sí, sí que tienes, sí que tienes Vaya, la primera Tengo un montonazo de hielos Ya está Tendría que ver si a esta peña le puedo sacar algo O sea, no sé qué se saca extrayendo a esta gente Me respiro Libra bien, porque libra de vez en cuando lo necesitamos Parece que no se ha roto nada ¿Quién anda ahí? ¿De qué parte estás, director? Estoy de parte del director Pero claro Si al tal amo no lo conoce nadie Casi todos los Sith se han ido para cumplir lo que el director ha llamado la verdadera misión de los Sith Toma Gracias, hombre El director no está aquí Nosotros pensamos aguantar un poco más en esta posición Ya está, no está aquí, ya está Vale Lo bueno es saberlo, ¿no? Pero bueno, ¿qué es eso? Ah, hielo ¿No es un hielo normal o un hielo más? Me parecen medusas Así mejor Aunque sea velocidad por 3 Es que si no es un poco coñazo No te hagas grande Vale Es que antes no estaba squad para Meter los buenos mandobles Tuma Nos pagan Está todo el apocalipsis Pero nos siguen pagando ¿Otro partida del director? Vale Un bomb solo Oh, cuidado Ah, va a hacer capicaz O sea, es muerte, ¿no? Ah, es lo que hagas muerte Me quedas sin pociones Gracias por ayudarnos El director no está aquí Estamos fortificando esta zona Para que el enemigo piense Que se esconde aquí Si nos atacan todos los monstruos de golpe Será muy difícil de vencerlos Por muy sirk que seamos David, vencerás Es el único modo de derrotarlos Buena idea Aunque no sea mía ¿De quién has ido? Eh, de Sue Eh, de Sue Ella ha sumido el mando Cuando ha empezado todo este jaleo ¿Dónde está Sue? ¿Alguien quiere un bocata? ¡Sí, sí, sí! Oye, los bocatas de que hablabas Ya no me quedan Vaya Lo siento Joder, lo siento ¿Y Sue dónde está? Es muy raro No sé Nadie se toma en serio Nadie se está tomando No se siente como que sea serio Todo esto ¡Que me landa! Joder, hay un montón Otro más Vaya, hombre Es que si no te lo pones a triple velocidad Que te mueres Supongo que todos los elefantes De aquí en adelante Tienen aumento de velocidad Oh, vaya Vale, vale Vale, vale Vamos a guardar Eh, vale Aquí he guardado como por si pasaban cosas malas Vamos a suponer que no Eh, aquí No hay nada aquí Esto es mi habitación A ver si hay algo en la cama Ah, mira Ah, mira, sí que puedo dormir Un descansito Vale Pues nada Garaje Otro que tal ¿Puedo no hablar contigo? Parece que tengo que hablar contigo A ver ¿Qué es eso? ¡Uey! ¿Y eso es de cuándo? Que me faltan un montón ¿Cuándo? Voy a hacer un montón ¿Eh? ¡Muy! Tampoco hace nada ¡Upa! ¡Ay, ay, 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 ay! Que me revienta ¿Qué? ¿Me va a matar? No está absurdamente roto el ataque ese Vaya Con razón tiene tantos Es que es un nivel bicho de nivel alto Jolín Es que me anía de cerrarme el juego, tío Suerte que tengo que guardar Eh, no, vale Bien, bien Ah, y se quita la Se quita el La velocidad O sea, muy feo Yo estaba aquí echándome Poniéndome a tope de De fantasías A ver Supongo que será por aquí, ¿no? Como una especie de miniboss A lo mejor este bicho es el amo, ¿sabes? El amo fantasía este Esa voz es Ese sonido Es de dragón genérico, tío Voy a robarlo un poquitito Mientras tanto le tiramos Un buen jefe Diablo ¡Guau! Y ya está La primera La primera en la boca La primera en la boca Esa era un bicho normal, tío No sé Ah, espera, no le he puesto Pues no te creas que le he hecho mucho ¿Cuánta vida tendrá eso? ¿Cuánta vida tendrá eso? ¿Cuánta vida quita diablo? O sea, en porcentaje No me acuerdo cuánto era Me ha quitado lo mismo todo el rato, ¿eh? Eso significa que aún le queda un montón Madre de dios Pero, amigo Que es inmatable Yo creo que este bicho No lo puedo matar, ¿eh? Madre de dios Otra vez No, le quitamos lo mismo, ¿eh? Por eso me asusta Porque como Diablo es por un porcentaje ¡Ay, Dios! Ha muerto No me lo creo ¡Qué barbaridad! Si no, este bicho sería niveles muy altos, ¿eh? A lo mejor no estaba hecho para que lo mataras Bueno, a ver Está hecho para que lo mataras En plan, si hacía lo que he hecho yo Me hubiese gustado Fíjate, me hubiese gustado pillar Eh... Pillarle magias Pero es que no podía, tío Ah, mira, está el director Venga, vamos a quitar esto ya Director Kramer Oh, Dios, es una ilusión Es que... ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué? Solo era una imagen Pero muy bien hecha, ¿no? Toma esto A lo mejor te puede ser útil Tienda de lona ¡Madre de Dios! El director tampoco está aquí Por esto me... ¡Madre de Dios! Por esto me pego yo contra un bicho Casi indestructible Que me ha reventado Con alitos Con su aliento Sí, pues ¿Cuál será el bicho Que esté realmente Protegiendo al director, ¿sabes? Mira que tenemos aquí Una 6 partidaria del director Lleva alumnos a los más pequeños ¡Que no escapen! Os he fallado Lo siento mucho Yo también voy a luchar Me gustaría verlo ¡Oh! No me entreno cada día para nada Venga, vamos Ya verás lo que es bueno Eh... Jolín Es cual, que guapo eres Si queréis luchar Hacedlo con alguien de vuestra talla Otro partidario, director No me sueltes el mismo bicho, por favor Que me ha dado mucho miedo antes ¡Pero bueno, un dinosaurio! ¡Oh! Que me acuerdo que me dijeron Que este bicho era como muy tocho ¿Eh? ¡Buah! ¡Pero bueno! ¡Que estoy eligiendo hechizo! ¡Oh! ¡Oh! Dos mil Dos mil Y ahí está Vivo ¡Madre de Dios! Voy a tener un freno, tío Que si no Madre de mierda ¿Me ha echado dos mil novecientos? Y ahí sigue dándolo todo Con un cura no hago nada Ay no, tendría que ser tirado a... Va a estar aquí, eh Seguro Ah, lo sabía Jolín ¿Cuánta vía tiene? Cuánto le he quitado Que si que si dos novecientos Madre de Dios Que animalada Pero tío Hueso jurásico Vale ¡Uf! ¿Cómo ha ido eso, eh? Habría que pillar un par de curas Eh... No ¿Quién ha sido el... El jefe que ha subido? Tú no Has sido tú, ¿no? Sí Está de gana Esto está bien Pero esto está guapo también Gracias 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 a todos ¿Qué haces, Squall? Estos pueden ser útiles No me digan mal El director no está aquí Bueno, puede ser que sí Nos han dicho que no Estos bichos no eran fuertes Cuando vine aquí La última vez Hay un coñazo que nos dejó Vamos a ir Mira hay un Una extracción Pero bueno da igual Oh no 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 Como se huye Como se huye Como se huye Espera Que no algo como se huye No esta no Como se huye Uy a batalla F más G En serio F más G Que no que no que no Que no quiero pegar a un tendinero saurio Bicho esto lo mato Y ya está Pero el dinosaurio no Puede ser que hay Puede ser Vamos a usar La tienda de lona Aunque no veo para que Porque realmente Curarme me puedo curar Y ya está Ahí Y para adentro Ah esto no es nada ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Oh vaya Que timada ¿no? No hay nada aquí en serio Cuando te he preguntado Va a estar literalmente No hay nada aquí en el último sitio Tengo que haberlos visto todos No me quedan más sitios para ver ¿Por qué? ¿Por qué estáis tardando tanto? Daos prisa Dios Dime que no tienes otro megabicho Vale Tienes una planta Que tiran de pokémons Me tiran pokémons Aquí Os debemos una compañeros El director no está aquí ¿Cómo que no está aquí? Es cual Yo también soy de los vuestros No sé He pensado que quizás Si quieres Te doy esto Úsalo si quieres Gracias Omni Fénix Así de gratis No es un hechizo ¿No? Será un objeto Omni Fénix A mí me han salido A los juegos de combate Qué guapo Ay me han pagado Hasta dos veces Su ¿Quién es su Tío? ¿Ha subido? ¿En serio? O sea que sí que era arriba ¿De qué bando eres? De ninguno Tengo que comunicarle algo al director ¿Sabes dónde está? ¿Cuál es el mensaje? Se lo comunicaré yo Es posible que el ejército de Galvadia De lanzar los misiles Contra este jardín ¿Misiles? ¿Hacia aquí? De acuerdo Informaré al director inmediatamente ¿Dónde está? En su despacho Vaya Quizás el mejor sitio Para esconderse ¿No? Ha hecho creer a todos Que ha escapado Pero no se ha movido de allí Venid conmigo Vaya ¿Nos ayuda su? Hay un bobón aquí Que va a crecer Que nos va a reventar Hombre Nos va a hacer un kamikaze Fíjate que he gastado una cola de fénix Ah Que asco Si no No es por nada Es por la cola que tengo que gastar ¿Dónde ha ido ella? O sea ¿Dónde está el despacho del director? No es aquí ¿Verdad? Que brisa más agradable Buen día Me dan ganas de Pero bueno Bueno Unas cartas Como si nos turamos En mitad de la guerra Siempre hay que coger Las mejores Da igual a que ponga Me la van a quitar ¿No? Voy a poner esto Aquí ya está Claro Eso iba a decir Con esta me llevo a esta Y he ganado Siempre gano No sé Ya no sé ni lo que tengo Ni lo que no lo tengo Creo que esto no me suena Habrá bajado ¿Habrá bajado entonces? Sí habrá bajado Lo hace siempre ¿Hielo más? ¿Quién me ha tirado hielo más, tío? Ah, que este tiene Pero bueno Vamos a vaciar Ese cabrón Que le puedo sacar hielo Más a este Dame, dame, dame Dame, dame, dame Venga, así un rato Y luego en el cura, eh Que no se me olvida Ahí, 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 ahí Madre mía ¿Cómo te voy a poner? ¿Cómo te estoy sacando los hielos? Parece un adolescente En una fiesta ¿Cómo te estoy sacando los hielitos? Una vez Una verbena Bastante graciosa Ponía un cartel Con el precio de las bebidas Y ponía hielo 100 euros Pues iba solo a pedir hielo Te lo daban Pero valía 100 euros ¿Cómo te estoy sacando los hielitos? ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo te vas a sacar las curas? Es increíble Que no sabía yo que tú tenías estas cosas Tú Qué rico los hielitos, eh Ahí, 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 ahí Gimme, gimme Espera Aplicar una cel De vez en cuando Venga, una más y ya Venga, ahora las curitas Dame esas curitas Venga, dame esas curitas Dame esas curitas Mesa oscurita rica Que no falten No, hombre, no Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Mira, mira, mira Mira que curitas Mira que curitas Uy, ahí sacó un hielo Venga, suficiente Una pava ¿Cómo lo estamos poniendo, eh? Venga, una más Acaba de estar seco What, what? ¿Y ese perro? Dios, me recuerda cuando A cuando el perro de sombra Atacaba a random Hacía parries En el Final Fantasy 6 era Que hacía parries, tío Mira eso, mira que curitas Qué ricas Parámonos Para arriba El director está esperando Tu informe Voy a avisar a toda la gente De que hay que evacuar Cuanto antes el jardín Vale Vamos a quitarlo ahora Aunque me huelo a vos Así que por eso Vamos a quitar Señor, estamos de vuelta Qué voz tenía este En una voz muy rara Me he informado Sobre los misiles El sistema de megafonía No funciona ¿Cómo vamos a dar La orden de evacuación? Su trueno y viento Están avisando a la gente Quisiera Que los ayudes Hay que evacuar el jardín Cuanto antes Evacuar el jardín Tengo tantas cosas De que hablar con él Y además Me gustaría darle mi informe Ahora no hay tiempo Ya me informarás Más tarde Pero No te parece bien Me preocupa dejarlo aquí solo ¿Usted qué va a hacer? Me quedaré aquí hasta el final Este es mi hogar Quiere decir que se quedará en el jardín Pase lo que pase No lo haga señor Kramer Venga con nosotros Siempre puede construir otro jardín No os preocupéis Solo quiero probar una cosa Tal vez haya Tal vez haya algún modo Tal vez haya algún modo de salvar el jardín Los misiles no van a caer En teoría Pero bueno ¿Cómo? ¿Quieren una curita? Soy demasiado viejo Para estas emociones ¿Cuál es el plan? Deja que lo lleve a cabo ¿Por qué? Dime ¿Por qué? ¿Porque temo que el director falle? ¿Eso es todo? ¿Porque quiero hacer algo más que anunciar la evacuación? ¿Porque el jardín también significa mucho para mí? Hay tantas razones Porque si se puede hacer algo Quiero hacerlo yo Podría darle cualquiera de estas respuestas Y no mentiría Pero no creo que me comprendería Creo que mis sentimientos No tienen nada que ver con esto Nadie te ha preguntado por tus sentimientos ¿Cuál puto emo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Te cuesta mucho expresar lo que sientes? No me gusta de explicaciones ¿Por qué se creen con derecho a juzgarme? Por favor Díganos qué tenemos que hacer Este edificio originalmente era un refugio Lo restauramos y lo convertimos en jardín ¿La llave? Esa es la llave de la trama del ascensor Permite acceder al nivel MD Aparentemente En la parte inferior del MD Hay una especie de sistema de control Funcionaba cuando esto era un refugio Aunque yo nunca lo he visto No sé si aún funcionará Si se utilizaba cuando esto era un refugio Quizás efectivo contra los misiles Es nuestra última esperanza Suena muy rebuscado Pero supongo que no tenemos otra alternativa Entendido Iremos al nivel MD Buscaremos el sistema de control E intentaremos hacerlo funcionar ¿Ponerse la mano así es? El símbolo de los... De los... De los... Buena suerte Buena suerte Dame algo Dame algo ¿Quién sabe lo que no te va a hacer el nivel MD? ¿Qué me ha hecho? Perdón Mejor que te prepares antes de bajar Si no Si no Estoy... 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 ¿Puedo guardar? Es el director Vale, perfecto ¿Puedo? ¿Puedo? Eh... Pero he estado todos curados Eh, eh... Ah... Ah, 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 sí Vale, un momento Eh... No, magia no Enlaces Vale, es verdad Que ahora que tenemos cura más y todo esto Verdad Puedo echarle mierda ahí Eh... Eh, eh, eh ¿Dónde me quedan? Echale Hmm Debería hacerlo Bueno Bueno, los demás también en realidad Vale Ahora sí Eh... Catorce minutos Vamos a seguir Aunque me vuelvo que va a haber boss ahí abajo, eh En el nivel MD Que se metan los demás, tú Oh, oh No deberían llegar Tienen un margen de error del 99% O sea ¿Eh? No responde Veo la trampilla Vamos, Skull Ese lugar ha estado abandonado mucho tiempo Debemos estar preparados para cualquier cosa Esto huele a vos Pero bueno, hombre Espera No te deis prisa Si es unos ansias Te lo juro De verdad No hay falta que me vaya pisando la cabeza Hombre de Dios Cel, maldita sea Yo sea el panda Yo te juro, eh Me dijo que sí que se había puesto el nombre por este personaje Así que todavía no veo bien por qué No me parece tan legendario, ¿no? No sé Supongo porque es poco utilizado Pero bueno Supongo que había muchos ya Doctores Cloud, ¿no? Yo ¿Hay que tirar? Vale La cámara de aceite Por aquí debe haber muchos monstruos Muneados al fuego Si lanzamos magias de elemento fuego Podremos luchar mejor Ya tenemos enlace de ataque elemental Eh... No O sea Entiendo que No Con magias Ah, pero no puedo, tío Vale Vale A lo mejor no tengo con todos, ¿eh? Este no tiene Yo supongo que es porque Por la cosa esta de Hielo, ¿no? No, piro más No sé No hay igual Pero eso O sea, eso solo afecta A los ataques físicos, ¿verdad? A ver Estoy yo tonto O hay que bajar por la escalera Vale O sea El concepto es que hay que pegar Con daño al fuego Porque los bichos que hay aquí Están cubiertos de aceite Porque es una cámara de aceite Para ello ahora Podemos hacer El botón B En un plazo de 10 segundos O sea, primero este mensaje Yo Ha dicho repetidamente, ¿verdad? Pero bueno No ha funcionado Ah, vale Me tengo que ayudar a alguien Repedidamente el botón B Ah, que voy a hacer daño en el dedo O sea, en la mano ¡Los metacarpianos! Lo han logrado Hombre, no sé yo Vale Gracias ¿Qué hemos hecho con esto? Habría algo aquí, supongo Oh, tubo ya Ah, ah Pero bueno Ah, un y Está borracho esto a veces, ¿eh? Pero bueno, hombre Déjame bajar A ver, amigo Ah, tú puedes Estoy viendo las cadeas No me vas a engañar ¡Ay, Dios! ¡Qué mal va! ¿Cómo puedo ir tan mal? Pero no entiendo esto No sé La pixel perfect Pero bueno ¿Dónde me estoy metiendo yo? Ya verás Luego va a subir Ahora va a empezar esto A inundarse con fantasías Pero, ¿qué? Pero, hombre Madre de Dios A ver ¡Ay, Dios! Ah, vale Como que débil al piro Si este bicho no es Este bicho no es débil al piro Madre de Dios ¿Y eso? Me da un par de electros Creo ¡Ah! Lo he matado Es que este bicho Estaba en la cueva Primera De primer nivel Podría haberle sacado De todo También Si lo sé Que le saco De todo ¡Lázaro más! Es cual Dijimos que es cual Era el gil Entre muchas comillas Parece que no hay salida ¡Más escaleras! ¿Por aquí ¿A dónde se va? ¡Qué guay, tío! ¡Qué orgánico! Que lo están mirando ¿Sabes? ¿Allí? ¿Qué hacemos? ¿Otra vez Tengo que decirlo yo? Seguimos adelante Seguiremos todos adelante No tenemos alternativa Pero si es que Ahora tiene muy mala pinta ¿Tú crees que no se aguantan Los tres? ¡Hombre! Eso he hecho un vistazo ¿En serio Esta era la opción? O sea No sé A lo mejor Es que sois idiotas O sea No hace falta Que tiremos los tres ¿No? No sé Si ahí ves Esa escalera allí La que tiene mala pinta Ah, no Esta Madre mía Que me mato ¡Joy! Madre de amor Que de fantasía ¿Es todo eso Todavía juega ese aceite? O crudo O guarrería Me pensaba mejor Probablemente se pueda Ir de alguna otra manera Si por si voy a bajar por aquí Pues ya está No me queda otra ¿No? Ahí le voy Hasta cual Si eres un genio Estás bien, tío Aquí me ves Estaba preocupada por ti ¿Tú también te has asustado un poco o no? Sí Me he salvado por los pelos Ha sido una situación comprometida Pero no hay tiempo Para hablar de ello Parece que los misiles Estén de camino No lo olvidéis Se toma su tiempo Pero ¿Ya qué? Ah, esto Qué suerte que brillaba, eh Pero O sea ¿Dónde estamos? Ah, mira Eh, 53 minutos Me vuelvo a ver vos aquí atrás Así que lo vamos a dejar justo aquí Fíjate No es el mejor lugar para dejarlo Pero es un lugar Vamos a dejarlo aquí Aunque este episodio sea un poquitín más corto ¡Hala! Un saludo a todo y hasta la próxima ¡Adiósito!